Dicen que queremos el control de la Corte, pues si la virtual compañera Presidente Claudia C. Mampardo tiene dos tercios del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. O sea, no tienen confianza en el pueblo, 16 millones o poco más votaron por la derecha y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El Poder Ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El Poder Legislativo, lo decide el pueblo. El Poder Judicial, lo va a decidir el pueblo. Que no va a haber carrera magisterial, creo que sí, cada seis años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte, no. Después de llegar al máximo de su responsabilidad, se irán. Se acabaron las, bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen, es que integró mal el expediente a la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia y soltar criminales es general impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese Poder Judicial.